Reconocido por su radiante presencia, el color amarillo seduce con su esencia iluminadora. Asociado a las cosas más agradables de la vida, enciende la alegría y la felicidad. Reconocido sobre todo como un tono alegre y vivaz, también inspira positividad. Con su inocencia sin esfuerzo, resuena profundamente en los niños, por esta razón muchos juguetes son predominantemente amarillos. Un no a la mercadotecnia. Los anunciantes no lo utilizan a menudo, ya que las letras amarillas son desagradables y difíciles de distinguir. A muchos les parece que este color suele desvanecerse en el fondo. Aunque intenta desesperadamente destacar con su tono neón, no consigue llamar la atención cuando se coloca junto a otros tonos claros. En aras de enviar un mensaje convincente, los profesionales del marketing suelen optar por no incorporarlo a sus campañas. Fomente el aprendizaje y la practicidad. El color amarillo estimula el lado izquierdo del cerebro, que promueve el pensamiento lógico. Nos anima a concentrarnos y a tomar decisiones informadas. Cuando sentimos que nuestro control de la realidad se desplaza, nos recuerda que nuestras percepciones están deformadas. También despierta nuestra curiosidad y nos inspira a ser pioneros en ideas novedosas. Además, cuando lo vemos, nos incita a seguir siendo prácticos. En esencia, nos mantiene con los pies en la tierra. Refuerzo de la confianza. Lo mejor de todo es que este tono soleado refuerza la seguridad en uno mismo. Al ser un tono alegre y optimista, el amarillo es intrínsecamente optimista. Cuando las dudas sobre uno mismo asoman su fe a cabeza, él trata de detener estos pensamientos sin sentido en su camino. Verlo tiene la increíble capacidad de darle la vuelta a cualquier seño fruncido. Todos deberíamos aspirar a ser una fracción tan alentadora como el color amarillo. El color amarillo cautiva al público, emociona y encanta con facilidad. Cuando se utiliza en eventos de networking, ha demostrado ser tremendamente eficaz para producir una colaboración mutua. Él no discrimina, lo que inspira a otros a adoptar esta misma mentalidad. Proporciona claridad. Cuando las ansiedades y los miedos se vuelven omnipresentes, el color amarillo proporciona tranquilidad. Nos permite desahogarnos y vivir libremente. Al permitirnos tomar decisiones acertadas, este tono tan amable insufla simplicidad a las situaciones complejas. Cuando te encuentres en una encrucijada, busca su guía. Como resultado, podrás decir adiós a tus recelos. Inductor de ansiedad. Por extraño que parezca, el color amarillo también puede provocar inquietud. Aquellos que no disfrutan expandiendo sus capacidades mentales deberían desconfiar del mismo. Aunque sus intenciones son puras, puede dar lugar a una cantidad insana de pensamiento crítico. Una mente hiperactiva no se tomará bien este efecto. Si es usted propenso al nerviosismo y a la autocrítica, tómelo en pequeñas dosis. No se vea afectado por las emociones. Las emociones y el amarillo no van de la mano. Este color se relaciona fuertemente con el conocimiento y la conciencia, lo que significa que no tiene lugar para los sentimientos ñoños o exagerados. Puede ser severo, pero no pretende intimidar. Si buscas divorciarte de las emociones, él te ayudará a conseguirlo. Si llevas el corazón en la manga, no vayas corriendo hacia él. Hacerlo solo desencadenará mecanismos de afrontamiento poco saludables. Tonos amarillos El amarillo oscuro representa la precaución, los celos, la decadencia y la enfermedad. El amarillo claro se asocia con la inteligencia, la frescura y la alegría. ¿Cómo te afecta el color amarillo? Facilita las decisiones difíciles y proporciona claridad de pensamiento. Estimula el sistema nervioso. Agudiza la memoria y la concentración. Favorece la comunicación. Lo que tu coche amarillo dice de ti. Joven de corazón y de buen humor. El color dorado indica intelecto, calidez y la búsqueda de la comodidad a cualquier precio. Frases populares que incluyen el color amarillo. Vientre amarillo significa ser cobarde y tener miedo. Raya amarilla a alguien que es cobarde por algo. Prensa amarilla, periodismo popular y sensacionalista. Resumen significado del color amarillo. ¿Cuál una interesante mezcla de burbujeante y amenazante? El color amarillo despierta un amplio espectro de emociones. Aunque puede ser juguetón y radiante, también se vuelve implacable y premonitorio, lo que lo convierte en un tono súper fascinante. Sus múltiples facetas revelan su espíritu increíblemente impactante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!